Salve mi gente, vamos a echar un corredito que traemos ahí, un corredito inédito Saludando al compa Feder Valdés y al compa Ángel Tapia por allá Saludazos para todos ustedes, para la gente de Tucson Y échale compa Manuel Porro le salía el toro y sabía muy bien a lo que le iba a entrar No la pensé ni dos veces cuando decidiese en el cierto cruzar Siempre recuerdo esos tiempos, cuidaba ganado junto a mi papá Me dolió dejar el rancho, dejar mi familia y tener que cambiar Empecé de mero abajo, soy de gente humilde, no voy a negar La suerte traigo conmigo, el viejo ya sabe de lo que he de hablar Mucha cabeza, trabajo, planeando y pensando me van a mirar Si se atora la carreta, yo encontraré el modo de la de rifar Y ahí le va compa Luisillo, compa Manolillo Y cierro para el rancho San Juan de Villamón A San Juanita hasta de hoy lo traigo conmigo, no lo he de fallar Han salido bien las cosas y sus veladoras no le han de faltar Poco a poco trabajando, cumpliendo mis metas, quería más y más Empecé chambiando solo, hoy vengo a mi gente y no me he hecho más atrás Olvido a toda la gente que me da la mano y que se porta al cien Nunca subestimo a nadie, de a como me traten no los trataré Fui nacido en Sinaloa, pero en Arizona a mi base instalé Fue difícil, no les miento, ustedes sufrían cuando batallé Madre, te traigo en mi mente todos tus consejos, nunca olvidaré Y ni tú siempre conmigo me da mucho gusto mirarte crecer Soy el lugar, no el del polvo, pa' todos aquellos que quieran saber Soy un muchacho tranquilo, buscando problemas no me vas a ver Ya con esta me despido, solo del corrido por allá andaré No me gusta mucho el ruido, soy muy precavido y así seguiré ¡Ay, cabos viejones! ¡Saludazo!